En medio de una tormenta, un camionero en Tailandia perdió el control. El camión cruzó de un carril a otro y se estrelló contra un árbol. El remolque resbaló sobre el pavimento y terminó chocando contra el vehículo que tenía la cámara instalada. No se sabe si hubo heridos o no. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.